Mañana sábado estaremos festejando con un festival para todos los niños a partir de las 3 de la tarde y hasta las 6, con chocolates, con facturas, entretenimientos, peloteros y bueno, mucha diversión. Bueno, este básicamente por el mes del niño, ¿no? Exacto, es una forma de agasajar a los chicos en todo este mes y bueno, darle la oportunidad de que tengan entretenimientos y diversión. ¿Esto lo organizan desde la comisión, desde la delegación? Sí, sí, es organizado por la Municipalidad de Posadas a través de diferentes áreas, más que nada del área social, ¿no? Y con la delegación municipal de Villorquiza y bueno, también el apoyo de las comisiones vecinales. ¿Suelen hacer esto todos los años? Sí, todos los años se hace un festejo, ahora se está haciendo en cada una de las áreas que corresponden a cada una de las delegaciones. Bueno, nosotros lo hacemos en nuestra plaza emblemática que es la plaza de Villorquiza, ¿no? Bueno, hablemos de la cantidad de niños que hay, hay muchos en el barrio, ¿cómo es? Sí, nosotros tenemos una jurisdicción de 48 chacras, ¿no? Entonces se ha hecho una invitación a que participen los chicos de los diferentes barrios y bueno, la idea es esa, ¿no? Poder contar con la mayor cantidad de chicos como para que puedan disfrutar de su día. Claro, bueno, y suelen hacer ustedes diferentes actividades que tienen que ver no solamente con los niños en este caso, sino por ejemplo con los adultos, ¿no? Sí, la idea es esa, ¿no? Dar participación a todos los vecinos sin importar la edad, ¿no? Y bueno, desde diferentes puntos de vista. Trabajamos mucho con lo que es adultos mayores, que es básicamente la parte etaria que más tenemos dentro de nuestra jurisdicción, pero también en todo lo que hace a juventud y niñez. Bueno, y hablando justamente del barrio, ¿no? ¿Cómo está hoy en día Villa Urquiza? Bueno, la idea es trabajar como venimos haciendo con las comisiones vecinales. Ahora estamos ya a tres semanas de lo que va a ser otra elección más del presupuesto participativo, bueno, donde va a haber seguramente mucha participación de los vecinos. Hay proyectos muy interesantes. Y bueno, la idea es esa, ir trabajando para mejorar la calidad de vida. Hace un tiempo habíamos ido y hablábamos con una vecina que cambiaron, que proyectó cambiar las luminarias, ¿no? Poner LED, como eso, hay varios proyectos, ¿no? Sí, ese, por ejemplo, fue un proyecto ganador el año pasado de las Chacras 1 y 2, Barrio Palomar, ¿no es cierto? Bueno, que ellos veían que con la instalación de luminarias LED podía mejorar no solo el aspecto del barrio, sino todo lo que hace a seguridad. Y bueno, eso ya se instaló, así que ya es un proyecto que se cumplió siendo ganador el año pasado, ¿no?